¿A dónde estás? Que no sé, se ve que en este viaje no hay preguntas para hacer, ¿a dónde estás? Que no sé... Vamos a ver algunas de las canciones que hizo la banda liderada por Jared Leto, 30 Seconds to Mars, que estuvieron tocando en el Luna Park y allí hicieron este tipo de cosas. ¡Gracias! 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 Chasing the dream, so real, up in the air This is the end of my life, here, up in the air Chasing the dream, chasing the dream Chasing the dream On the count of three, I want to see you get down real low Uno, dos, praise, get down Get down Get down Get down Get down One more shot 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 Gracias por ver el video 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 Seguimos con la música de 30 Seconds to Mars ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video